Y llegó el momento de mostrarte una comparativa entre esta MacBook Pro con chip M.2 Max. Esta viene con 32 GB de RAM y viene con un terabyte de memoria de almacenamiento unificada, como dice Apple. Y la voy a estar comparando con mi PC de escritorio, mi PC Gaming, que de hecho la voy a estar poniendo por acá para que ustedes vean allá de aquel lado. A ver si puedo mover la cámara un poquito. Y fíjate que allá yo tengo la RTX 4090 y mi silla gamer no la pude poner acá porque el espacio que tengo aquí es muy reducido. Quiero que ustedes se concentren más en el objetivo de este video. ¿Cuál es el objetivo de este video? Ver si realmente una MacBook Pro puede competir con una RTX 4090. Aquí vengo a hablarte de mi experiencia con ambos equipos y la verdad es que la RTX 4090 es buenísima, es un monstruo, pero hay cosas. Yo quiero que tú veas en este video que no hay que gastar tanto para tú tener un equipo con buenas prestaciones, porque recuerda que la RTX 4090 de Asus, que es esa que tú estás viendo allá detrás de mí, esa cuesta $2,000 dólares al día de hoy. Hay otras versiones que son más baratas, pero esa cuesta $2,000 dólares. Esta MacBook Pro con el chip M.2 Max está costando en el mercado ahora mismo, al día de hoy, cuesta como unos $2,800 a $3,000 dólares. Eso va a depender de donde tú la compres y va a depender también de la capacidad que tú compres. Y esta viene con una capacidad, como dije hace un momento, 32 GB de RAM unificada, 1 TB de memoria de almacenamiento unificada. Y recuerda que si tú metes más potencia, pues el costo aumenta. Me van a disculpar chicos por lo informal que está un poquito el video, porque esto es un monitor enorme de 32 pulgadas, que lo tengo en vertical. Y este de aquí atrás es un monitor también Samsung de 49 pulgadas. Esta MacBook Pro yo llevo ya como ocho meses con ella. Le he estado dando caña y lo que yo quiero que tú puedas ver en este video es que esto es una bestia. Vas a poder editar en DaVinci Resorts, vas a poder en Final Cup, vas a poder editar como la mantequilla. Esta Lacto le da en la madre a cualquiera de esos programas y yo creo que ahí es que está el fuerte de estos chips de Apple. ¿Verdad? El M2 Max es vuela. Porque cuando yo empecé a hacer pruebas y cuando decidí montar mi Lacto en esta base, porque yo la uso en esta base, así como tú estás viendo en la imagen. También la uso así, aquí conecto este adaptador que viene con puerto Thunderbolt. Conectas un solo cable acá en la MacBook Pro y ahí tú vas a poder alimentar toda esta potencia que tú estás viendo aquí atrás. Y justamente como tú estás viendo en la imagen y lo montas en una base como esta. Mira que de hecho lo puedes subir un poquito y fíjate cómo quedaría la MacBook Pro. Así que esto es más como una experiencia dado a que ya yo tengo tiempo con estos dos productos. ¿Dónde marca un poco la diferencia en esta M2 Max? Y es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Es en el consumo de energía. El consumo de energía pues es la diferencia es del cielo a la tierra. Esto vendría consumiendo pero mucho menos que esa RTX 4090. Ese es el primer factor. El segundo factor, el ruido. Cuando tú estás trabajando o cuando tú le estás metiendo carga a una RTX 4090 a toda esa potencia. Aparte de que consumes mucha energía, pues también hay un ruido bárbaro porque los ventiladores suenan y ya tú sabes. Es algo que uno se acostumbra porque yo tengo tiempo usando este PC Gamer. Pero el ruido es algo que tiene el consumo de energía y el ruido que produce un PC Gaming. Pues es algo que tú tienes que tomar en cuenta. A diferencia de esta MacBook Pro que tú puedes meterle la misma carga. Puedes editar videos que vengan en alta resolución. Que vengan con estos descodificadores altos. Y este Lacto lo mueve como la mantequilla. Y cuando tú haces el renderizado del video, pues te vas a dar cuenta que la velocidad es la misma. De hecho, yo he hecho pruebas que aquí en este Lacto, con este consumo de este monitor de 32 y este consumo de este de 49, pues va más fluida. En cuanto a edición, si tú me pones a elegir a mí, y creo que voy a acometer una pequeña indiscreción acá. Y es que la MacBook Pro en edición, siento yo que está mejor optimizada que esta RTX que tú estás viendo allá atrás. Y cabe mencionar que el procesador que estoy usando, es bueno que sepan que estoy usando un Ryzen, el 5950X de generación pasada. Es un procesador que no es lo más nuevo, pero es un procesador bueno. Porque viene con 16 núcleos, tiene también 32 hilos. Y estoy usando 128 GB de memoria RAM. Estoy usando 128 GB de RAM. Estoy usando un disco 990 de Samsung como disco C. Es decir, que la potencia que yo tengo en esa PC Gamer es para que no haya cuello de botella, ni en videojuegos, ni en edición de video. Ahí puedo editar de manera con fluidez, tanto con DaVinci Resort, con Premiere Pro o cualquier programa de edición. Y es una pena de que Apple no ha puesto Final Cut que sea compatible en Windows. Hubiese sido brutal porque la optimización que tiene Final Cut pues es brutal. Así que quiero que tomemos dos cosas en consideración. Y ahí estoy pasándote imágenes, más o menos para que tú veas cómo yo puedo trabajar con estas dos. Cómo puedo trabajar tanto con esta laptop de Apple, con el M2 Max y cómo puedo también trabajar con esta PC Gamer que viene con esa RTX 4090. Me van a descopar por mi humilde silla. Lo que pasa es que el espacio que tengo acá es muy reducido. Y estoy haciendo este video aquí un poquito informal porque lo que yo quiero es que ustedes se lleven la información de lo que yo estoy haciendo. Videojuegos, tema importante y yo sé que muchos usuarios gastan miles de dólares por el tema gaming. Pues debo darte un dato y es algo que me ha sorprendido los últimos días de Apple y es que Apple está metiendo potencia y está abierto a que las desarrolladoras empiecen a meter juego en su ecosistema. Y de hecho, ya hay juegos que son compatibles con Mac sin problema. También hay herramientas que tú puedes hacer que muchos de los juegos de Windows estén ya disponibles en Mac OS. Y lo he probado y ahí es que hay que tomar en cuenta la diferencia entre uno y otro. Que la compatibilidad de videojuegos en Windows es mayor, pero los juegos que están ya optimizados para Macs van como la mantequilla. Te dan más de 60 FPS, juegas de manera fluida, así que no tengo tema en cuanto a los juegos porque también hay herramientas que tú puedes usar en Macs que no necesitas un PC obligatorio. Por ejemplo, yo uso Xbox Game Packs en la nube que te deja jugar la mayoría de videojuegos en la nube. También uso a G4Now y algunos juegos, muchas veces yo ni siquiera aprendo mi PC Gaming. La mayoría de veces yo juego con mis amigos, le conecto Discord y yo juego con mis amigos con esta Lacto. Y debo recomendarte de que si tú decides hacerlo, si decides usar por ejemplo G4Now o decides usar los juegos en la nube de Xbox, pues te recomiendo que te compre este adaptador y que hagas la conexión vía alámbrica por cable Eterne. Porque las pruebas al principio yo jugaba de manera inalámbrica por Wi-Fi y me fallaban muchísimo los juegos. No los recomiendo, pero una vez que yo compré este adaptador de Corsair, me resolvió el problema. Porque es un adaptador que viene con banda de 2.5 de manera Eterne y ahí ya se resolvió el problema de conexión. Porque fue mucho más, los juegos van como la mantequilla. Yo tengo una buena banda ancha. Si tu país, por ejemplo, está ya disponible G4Now o si en tu país está disponible la membresía de Xbox Game Pass, pues y tú no quieres complicarte teniendo que invertir tanto dinero por un PC Gaming o quieres tener un escritorio minimalista sin tener tanto aparataje. Porque los que tenemos PC Gaming, pues sufrimos el tema de espacio porque tenemos que tener un gabinete grande, como ustedes están viendo ahí atrás, ese que está detrás de mí, es un gabinete gaming. También es importante que tomes en cuenta el tema del consumo de energía. Si tú pagas, si tu factura eléctrica llega muy cara, pues si tú decides hacer el swap, si decides cambiarte de un PC Gaming a un Lacto, pues también tienes que saber que vas a tener un ahorro de energía. Vas a ahorrarte el 50% en cuanto a dinero, porque esa es más o menos la media que tú vas a tener si decides usar una MacBook Pro ya como tu PC ya definitiva, sin necesidad de tener que estar invirtiendo en un PC Gaming. Así que yo, si tú me preguntas a mí, Alex, pues yo soy gaming y me gustan muchísimo los juegos. ¿Tú crees que valdría la pena que en vez de yo comprarme una 4090, me compre mi Lacto que me sirve también para yo llevármela por ahí, me sirve también para yo trabajar? Pues yo te diría que no te complique mucho con un PC Gamer. Estas aplicaciones como GeForce Now, como Xbox Game Pass, pues te dan ya la mayoría de videojuegos y se juegan bien. Así que, lógicamente, esta Max con el chip M2 no va a compartir jamás con una RTX 4090 en cuanto a videojuegos. Eso es de loco pensarlo, de que la Max sea más potente, porque lógicamente que en juego, esa RTX 4090 está desarrollada para eso y en los juegos es mucho mejor. Pero, basado en mi experiencia, yo, de manera personal, debo decirte que con cualquiera de los dos ecosistemas me siento bien. Yo, me encanta la MacBook Pro porque no hace ruido. Me encanta porque el consumo de energía es mínimo. Te estarías ahorrando el 50%. También me gusta el tema de que es algo minimalista. No tienes tanto aparataje como en mi caso. Que los dos sistemas trabajan bien. Y esta MacBook Pro, a excepción de los juegos, tenemos que hacer un pequeño paréntesis en cuanto a los juegos, porque la RTX 4090, pues lógicamente, sigue teniendo más fuerza en juego. Pero solo en eso, si lo comparas a nivel de edición, de trabajo, de proyectos grandes, si tienes que hacer render en 3D, en tres dimensiones, pues esta MacBook Pro tiene fuerza, a pesar de que viene con un 32 GB de RAM y un chip M.2 Max, pues tiene fuerza para tú renderizar cualquier proyecto, cualquier trabajo. Y en edición de video, no importa si tienes que editar videos que vengan con una decodificación muy alta, videos grabados en alta resolución a 10 Bigs, pues tiene fuerza para tú poder editar lo que tú quieras. Así que solamente tienes que hacer la pequeña diferencia en cuanto a videojuegos. Pero si te pillas la membresía de G4Now o te pilla la membresía de Xbox Game Pass, pues vas a tener una PC completa. Y eso es lo que yo he visto en estos meses que he estado usando esta PC, que muchas veces yo paso semanas sin prender esta PC que usted está viendo ya. Es increíble que a veces paso semanas porque la mayoría de trabajo que yo uso es hacer ediciones de video. Y editando en esta MacBook Pro, siento que la fluidez es mucho mejor. No quiere decir que la RTX 4090 es mala, pero siento que Apple, si tú sabes editar en Final Cup, te vas a dar cuenta que está súper desarrollado y vas a editar rápido y sin ningún contratiempo. Así que solo pasé por el canal para hacerte esa comparativa entre esta M.2 Max y esta PC Gamer que viene con una RTX 4090. Quiero que vayas a la caja de comentarios y me dé tu punto de vista. Para ti, ¿cuál de estas dos te convendría? Si lo sumas en cuanto a la inversión en dinero, pues si decides irte con la Max, te estaría ahorrando aproximadamente unos 2.000 dólares o 3.000 dólares. Porque solamente la RTX 4090, ella sola, cuesta unos 2.000 dólares al día de hoy. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.